Televista, el noticiero de la gente. En Televista tenemos reacciones sobre el fallo de la Corte Constitucional y la aprobación del Fast Track para la implementación de la paz con la FARC. Vamos a Bogotá con Yair Díaz, que nos tiene ampliación de la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Emil Caracosta y vocero de los 32 gobernadores del país, se pronunció frente a la contundente aprobación por parte de la Corte Constitucional al Fast Track para la paz de Colombia. Yo creo que el fallo proferido por la Corte Constitucional disipa temores y supera la incertidumbre que estaba comprometiendo seriamente la implementación de los acuerdos. Bueno, también aseguró que con esta decisión se supera la incertidumbre que tenía el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Desde el Centro Internacional en Bogotá, les informó Yair Díaz.